y ah no ah me acabo acá está el goto me quedé tonpudo ¿qué fue? no lo sabe que se va a enfrentar no ya anda ya anda ahora sí, ahora sí, vamos no le hizo doble nudo vamos a hacerle doble nudo bien amarrado, ¿verdad? no, 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 no no, 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 no Les voy a hacer un perro, ok, un perro salchicha, mira, ahí está. Bueno, les hago un gusanito, mira. Te voy a hacer algo más difícil, para que veas, algo más difícil, mira. Te voy a hacer un avión con cohetes. ¿Eres un perro chihuahueño, un rottweiler, un pitbull, un power ranger? Ah, no, se levanta. Entonces, ¿de cuál quieres? Ah, si hay un perro, un poco real. Un poco real. Te voy a hacer uno bien perrón, ok. Fíjate, con mucha atención, ok. Tú no, no me estés copiando. Le vas copiando. Ya te vi, ya te vi. Me aviento a mirar a los mapones. Se me queda viendo así, mira. Ya, aquí está bien perrón. Y le haces. Ya le dices, perrito corre, el perrito corre. Le dices, perrito siéntate y se sienta. Le dices, párate y se para. Necesito, cualquier persona. Es un perro atropellado. Este es tuyo, este no hay que decirle que se haga el muertizo, por favor. A ver, levanten las manos que quieran jugar. Le guarda eso para jugar, ok? Vamos a jugar toditos, ok? Todos los que quieran, pueden venirse para acá, para frente y para acá también. Guarden su plomito. A voltear para allá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Y usted cómo se llama? ¿Y usted cómo se llama acá? Gracias. Póngase acá. No voy a ser aprovechados por los chiquitos, eh? Y ser aprovechados. ¿Y usted cómo se llama? ¿Se llama Carcajadas? No, Carcajadas. Isabela. Isabela, ponte acá Isabela. Ok. Ok, vamos a jugar a Caín y a David. Digo, a David y a Goliat. ¿Sí? Caín y a David. A David y a Goliat vamos a jugar. ¿Sí? Sí. ¿Saben quién era David y Goliat? Sí. A ver quién era David. Un niño. ¿Pero qué hacías? Un pastor. Un pastor. ¿Quién era Goliat? Un gigante. Un gigante. ¿Pero quién era él? Un gigante. Gracias. Era un malvado. Era un soldado, ¿verdad? No. No era un soldado. No. Era policía. ¿Goliat no era un soldado? No. Era policía. Policía. ¿Por qué no? David. Fíjense bien. Vamos a jugar a David y Goliat, pero vamos a decirles quién era David. David era un pastorcito que tenía una gran fe en... Dios. Exactamente. Y Goliat, Goliat era un soldado, ¿verdad? Un soldado entrenado para matar al grandote? Peo. Como el payaso. Digo... ¿Eh? ¿Y David? David pues no estaba entrenado para matar, ¿verdad? ¿Y David iba a pelear contra Goliat? Porque, este... ¿Por qué Goliat? ¿Eh? No, no... No, este... No creen. Yo ni tenía peñidas. Pero David, sí, tenía una gran fe en Dios. Por eso David venció a Goliat. ¿Ustedes creen que alguien pequeño que no sepa pelear pueda vencer a alguien? No. No. ¿No crees? No. ¿Ustedes no creen eso? No. ¿En qué? No. Por ejemplo, ¿ustedes creen que él pueda vencer a él? ¿A él? Sí, pues puede. No, pues ¿cuándo, verdad? Sí. ¿Cuándo? Por toda la tarde. Sí. Porque él es más grandote, más fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Así, 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 así Goliat era más grande, más fuerte y estaba entrenado para matar. Sí. Nadie creía que David, que era pequeño y solo sabía cuidar ovejas, podría vencerla. Así que vamos a jugar a David y Goliat. No van a comer paletas. Ok, bueno, pues lo dejamos. David, nos agachamos, ponemos Goliatos para comer. El que se equivoque le vamos a decir. Adiós. ¿Pero cómo le van a decir? Adiós. 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 ¿Cómo es? La verdad es que acá, los que van a chupar, si no se pueden hacer. ¿Ey? ¿Has estado ahí? Acá por este trecho. Si no le van a ayudar. Y dice... Vamos a jugar, dice... Cuando diga David, ¿qué hacemos? Cuando diga Goliat... El que se pierda, ¿cómo le decimos? Adiós. Adiós. Ok dice, David, hasta abajo comadre no se afloja, Goliath, David, ay así no se vale tu pasas el patadero, ay como que estas como galeado, Goliath, a la hora que quieras ya te esperamos, Goliath, David, 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 ¿cómo le decimos? Adiosito. Goliath. 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 Yo no. Eri. Adiosito. Adiosito. WDC Record. Oigan, ah, 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 eh, Isabella. Isabella. Este es tuyo. Goliath. Gabi. ¡Golial! 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 ¡No estoy diciendo nada! ¡No estoy diciendo nada! ¡Está ponchito! ¡Como rano! ¡Golial! ¡Ah, ya tenía que hacer! ¡Ah, ya tenía que hacer! ¡Golial! 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 ¡Y diciéndole a esa hermana! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde quedaron tres? ¡Dos guapos contra una guapa! ¿Le vas a ganar? ¿Le vas a ganar? ¿Le vas a ganar? ¿Quien manda en tu casa? ¿Tu mamá o tu papá? ¡Milca! 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 ¡Hermiliandos! ¡Hermiliandos! Goliath. David. David. Adiós, compadre. Ahora. Goliath. Adiós, compadre. Y le damos una. Le damos dos. Le damos dos. Le damos dos. Le damos tres. Le damos tres. Le damos. La otra. Ok, vamos a la otra. Acá está el mantel. A mi amigo le vamos a dar. Nada menos. Ok. Toda la bolsa. Lo voy a intentar por los tres. Ah, no. Vamos a ver qué escoge. ¿Quieres uno de estos? ¿Quieres esta? ¿De colores? ¿O quieres este? ¿Ese? Ok, sí. Para que le hables por teléfono no sé qué. Ahí no lo quieres. Ok, ahora vamos a hacer otro jugo. Digo, otro juego. Ahora vamos. Pásale para acá todo el botín, es bonito. De que bonito. De que bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Ahora sí, fíjense bien en este momento de repetir, ¿ok? En el quisoete y un caldo le decimos arroz, digo adiós. Dice, manos en la cabeza, en la panza, en las rodillas, en la cabeza, en la panza, en las rodillas. Dice, manos en la cabeza, en la panza, en las rodillas, manos en los piojos, si no es piojo niña. Manos en la nuca, manos en los codos a la una, en los codos a las dos, en los cubos a las piezas. Adiós. Están mirando. Manos en la nuca, en las orejas, manos en la panza, en la cabeza, en las rodillas, en los codos. Adiós, compadre, esos son los hombros. Manos en la cabeza, en la panza, en el cuello. Vamos a tener cuello una por ciento que me hago. Manos en las axilas, chuchilaguata. Manos en la nariz. ¿A qué huele? Ah, le huele a desodorante, genio. ¿A qué huele? Le huele a... ¿A qué huele? Le huele a... ¿A qué huele a... ¿A qué huele? Le huele a... O sea que le huele muy feliz. Manos en la cien, a la una. En la cien, a las dos. ¿Va a tardar mucho tiempo? En la cien. Ah, va a tardar mucho tiempo, dice. En la cien, manos en la cien. Crey, así sabe. A la una, a las dos y a las tres. Ella no batalló, le hizo así para abarcar. Por si no le asino, dice. ¡Ah, tu mano te dijo guano! ¡Manos! ¡Gana, Juan! ¡Gana, Juan! ¡Gana, Juan! ¡Gana! ¡No estoy! ¡Manos en los dedos! Así está. ¿Aquí? ¡Bien! ¡Más rápido! ¡Más rápido, ven! ¡Más rápido, ven! ¡Manos en los hombros! ¡En los codos! ¡Vente aquí! ¡En los codos! ¡En los codos! ¡En los codos! ¡Oye, no se le da la cabeza! ¿Distel? ¿Distel? ¿O sea? ¿Tienes algo? ¿Tengo otra paleta? Una otra paleta, gracias. ¡Te vean el fe! ¡No lo voy a desamortar, eh! Pero dile bonito! ¡Manos en la calcilla! ¡Manos en la panza! ¡En la rodilla! ¡En la rodilla! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Está muy detentido! ¡Leslie! 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 en la cabeza, en la panza, en las rodillas, en los colos, adiós unas palabras de la tía que no solamente se la pase feliz, sino que Dios me la guarde y me la bendiga muchos años está muy oscuro, pero está bien, y de acá, una palabra si, gracias si, tiene que ser igual ok, vamos a hacer el papel para hacer los malabarios el que voltee para atrás, pierde tiene que ser igual o muchas ni las tres ya no dan la belleza lighter ser igual adelgona se me tan acudida Ahora si se parece a su mamá, cuando se levanta. No humille a mi mamá. ¿Ve algo? ¿Ve algo? ¿Ve algo? Se le cayó. Se le cayó. Se le cayó el piojero. 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 Ya, oiga. No traje lonche. Oiga, ¿está tomando el video o me tomó una foto? Espérese, déjame el peino. Ahora si. Fíjense, este juego es muy sencillo. Cuando le diga para atrás, dan un paso para atrás. Cuando le diga para adelante, para adelante. Al que se equivoque, ¿cómo le decimos? Al diosito. Al que se equivoque, le damos a comer algo así. Digo, le decimos al diosito. Una, dos, tres, para atrás. Para adelante. No, ya entendieron. Levanta la mano al que no entendió. Levanta la mano al que no entendió. Ahí entendieron todo. Una, dos, tres, para atrás. O no, que sí entendiste. Para atrás.